El titular de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Alejandro Murat, Jorge Gallardo Casas, podría ser sujeto a juicio político si éste no comprueba el destino de los recursos que debieron llegar a las zonas siniestradas por los sismos de septiembre del 2017, consideró el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Jesús Romero López. Los damnificados de Oaxaca ya eran damnificados desde siempre, de la marginación, de la pobreza, vino el terremoto y los dejó peor. Hoy 120 mil pesos de qué sirven, cuando además una parte de ese recurso son a deuda, deuda pública que vamos a pagar los mexicanos y los oaxaqueños. Hasta ahora finanzas se ha hecho mutis, hay un acuerdo de la Jucopo y vamos a evaluar si es posible establecer algunos mecanismos de sanción a finanzas, puesto que me parece grave que no informe el destino de esos recursos. También diputado local de Morena lamentó la omisión de esta secretaría al no transparentar estos recursos, muchos de ellos provenientes de otros países, fundaciones e instituciones no gubernamentales, entre otros. Por este motivo, dijo, el titular de esta secretaría tendrá que comparecer ante este recinto legislativo para que dé cuenta de todo este recurso, sobre todo porque se aproxima el proceso electoral y la prevención de apoyar a los damnificados no puede estar en este marco. Nada, finanzas la verdad es que está en su, duerme el sueño de los justos, ya hay una solicitud de comparecencia y yo creo que en los próximos días pudiera acordarse esta situación. Se empalma el proceso electoral y yo sí quisiera dejar muy claro que la pretensión de apoyar a los damnificados no puede estar en ese marco, por eso seremos muy específicos en qué consistirá la comparecencia del secretario de finanzas. Además, el funcionario deberá transparentar los 1.200 millones de pesos que la 63 legislatura aprobó en contraparte del Fondo Nacional de Desastres Naturales, Fonden, y que hasta el momento se desconoce el destino del mismo. Se desconoce el fin último de los 1.200 millones de pesos de la deuda pública, esa es la verdad. No hay conocimiento. Se supone que fue a contraparte del Fonden, pero bueno, hay familias que llegan al Congreso y nos informan que no han recibido más que 60 mil pesos, otros 15 mil, otros 90 mil y no se ha complementado el apoyo total. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.